Deja de escuchar a personas con las que no cambiarías de posición. Cada uno de ustedes amaría estar en mi posición, aunque no hace 10 años, cuando estaba en la cárcel. Estuve fuera durante 5 años y 9 meses. Cumplí 10 años en el CDC, el Departamento Correccional de California. Ustedes piensan que están pasando por cosas difíciles porque no han hecho una venta. Yo no he hecho una venta en meses. Estuve en la cárcel durante 10 malditos años, sin ver a ningún miembro de mi familia, ni a nadie, durante una década. Literalmente en 10 minutos, esposados, ustedes estarían llorando. 10 días en una celda, Dios mío, ¿qué va a pasar? 10 semanas rotos, 10 meses y ya nadie te conoce, y ya te olvidaron. Ellos siguen teniendo sus facturas, ellos siguen teniendo una vida. Todos ya se están olvidando de ti. 10 malditos años, 10 años, 10 años trabajando en mí mismo, hasta el día en que tuve que salir y hacer un cambio en este jodido mundo, porque todos eran maldita mente débiles. Literalmente pensaban que sus días de pruebas eran los peores días. Los días de pruebas son los mejores días, los mejores. Lo mejor que quieren ustedes es tener mucho dinero, pero ser unos pequeños mimados, unos malditos idiotas. No quieren ser como esos tipos malos a los que siempre admiraron. Ven ciertas películas y no se dan cuenta de que deberían ser el protagonista principal. Deberían ser ese superhéroe para sus malditos hijos. Muchos de ustedes son ridículos. Me enoja, lo sé, lo que la gente podría hacer. La gente se vuelve blanda en línea. Piensan que estoy señalando a todos. Te estoy llamando la atención, no te estoy señalando. Piénsalo la próxima vez, cuando te duela algo. Cuando alguien estúpido que estuvo en la cárcel durante 10 años está ganando mucho más dinero que tú. ¿Quién aquí gana 2 millones al mes? Levanten la mano. Miren, nadie levanta la maldita mano. 2 millones sería un mal mes para mí. Imaginen si lo ganaron el mes pasado. Yo gané 2.7 millones. Un 90% de beneficio. ¿Qué harías tú con eso? Yo tengo 5 Rolls Royce. Eso es lo que hice con eso. Pero, piensan que entienden de lo que son capaces. No creo que entiendan ahora mismo. Muchos de ustedes están diciendo, espera, ¿dijo 2.7 millones? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién lo hizo? No es cómo, es quién elegí ser. En esos días de pruebas, cuando la puerta se cerró y no salía de la celda. Ustedes ven cosas sobre la cárcel y ven el patio. Ven cosas, ven el comedor, ven la sala de visitas. Bueno, en la prisión estatal de California, en la GP, la prisión de pandillas, es una jodida guerra. Es racial. Todos nos separamos. Nos segregamos. Homies, blancos, pisas en un lado del edificio, negros en el otro, northeans en el otro lado. Si hay un problema entre cualquier raza, todos se quedan encerrados. Nadie sale de su celda. He estado en situaciones donde la prisión estuvo cerrada por más de un año. En octubre, se arma un gran motín entre los homies. Los negros, los woods, saltan con ellos. Los blancos saltan con los homies. Los del sur, todos nos quedamos encerrados por más de un año. Octubre, enero, maldición, año nuevo en la celda. Volvemos a dar la vuelta al calendario y ni siquiera salimos hasta el siguiente año. Fuera de una celda, sin ducharnos, sin patio, sin ver a nuestra familia. Fuera de un maldito baño con otro hombre durante 14 meses. Tienes que ducharte en el inodoro. Maldita sea, ahora me estoy meando en el avión de camino aquí. Maldición, ¿quién demonios era yo durante esos días difíciles? Porque mucha gente pasa mucho tiempo. Salen rotos, ni siquiera saben cómo enfrentarse a sí mismos o cómo llegar a enfrentar a sus familias. Es porque en esos días de prueba no se levantaron cuando la puerta se cerró. Solo dije, maldición, mira cómo salgo después de esto. Mira quién soy después de que abran la puerta de nuevo. Y cada vez que abrían la puerta de nuevo, estaba más musculoso, más disciplinado, más culto, más elocuente, más bien leído, más bien hablado, más bien escrito. El mejor empresario dice que leas cuatro libros a la semana, o algo así. Yo reescribo mis libros. Los reescribo con mis propias palabras. De hecho, escribí un libro, un best seller. Leo una página, la reescribo con mis propias palabras. Leo una página, la reescribo con mis propias palabras. Me estaba enseñando habilidades de copyright en la cárcel. Ahora la gente lee mis publicaciones en Instagram y dicen, Dios mío, ¿cómo puedes decir eso? Tienes una forma de expresarte, qué maldición. Tengo una forma de aprovechar el tiempo. Paso el tiempo correctamente cuando las personas están desperdiciando sus días. No me perdí ni una sola vez, mientras salía de la penitenciaría después de hacer 10 malditos años. Llamaron a mi nombre, Watson. Recógelo, Watson, recógelo, Watson. Allí comiéndome avena lentamente, pensaron que estaría junto a la puerta como estos otros, listo para irme a drogar de nuevo. Sentado allí comiéndome avena, ¿qué pasa? Estoy comiendo mi comida, estaré listo en un segundo. No tengo prisa por ir a casa. Mientras me iba, personas de todas las razas estaban junto a esa puerta. Estrechaba la mano. Les dije, mira esto, La próxima persona me estrechó la mano. Dije, mira esto, la próxima persona me estrechó la mano. Mira esto, mira esto. Fui millonario en los primeros 13 meses. Ganaba 8 cifras en 22 meses. Ahora tengo mansiones en ambas costas. Una mansión de 22 mil pies en San Diego y una de 10 mil pies en Miami, en Venetian Island. El mejor lugar donde podrías vivir. Tengo 12 coches exóticos. Tengo la vida resuelta, supuestamente. ¿Verdad? Eso es vida, ¿no? Tienes todo este, este, todo esto. Diré que una vez que llegas a cierto nivel, aún recuerdas que lo único que siempre fue suficiente cuando vivías en congruencia con tu conciencia. Congruencia de la conciencia. Lo único que era suficiente. Lo único es eso. Eres tu corazón. Directamente arriba cuando se le habla a tu alma y sabes que deberías actuar de cierta manera. Que deberías cumplir con un cierto contrato que fue escrito desde tu corazón. Arriba. Y se supone que debes cumplir con eso hasta el día en que te mueras. Cada día que hago, todo lo que mi conciencia me llama a hacer, y estoy en alineación con esa voz dentro de mí. Saben, dicen que esa voz interior es la auténtica voz de Dios, ¿verdad? Tu conciencia. ¿Qué demonios te está llamando a hacer? ¿Qué te está diciendo cuando te miras en el espejo? Probablemente que deberías perder como 30 libras. A muchos de ustedes se les dice de inmediato que cambien su físico, la forma en que se ven, que cuiden su ahora. La sociedad, tus amigos, y estos malditos de bajo nivel que te rodean te dirán lo contrario. Pero ni siquiera quiero que me escuches a mí, ni a ellos. Un verdadero líder no te va a decir qué ver. Te va a mostrar. ¿Dónde mirar? Te voy a decir que mires en tu corazón y escuches esa maldita voz. Y es así como terminamos. Si te ha gustado el video, deja tu like y suscríbete. Nos vemos en la próxima.